Ey, ey Es pa' perrearla, comer los tiempos de marquesina Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba Es pa' perrearla, comer los tiempos de marquesina Pa' abajo y pa' arriba Mami, yo lo sabía Que tú eres una bellaca, pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche hasta por el día Mami, yo lo sabía Que tú eres una bellaca, pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche hasta por el día Los dos bien arrebatados, bien arrebatados Bien arrebatados, bien arrebatados Los dos bien arrebatados, bien arrebatados Bien arrebatados, bien arrebatados Ey, 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 ey Es una nena buena Pero me supe y me baja la antena Que en donde está bien dura, yo soy el que la entrena Pumando en casa hay cuarentena De la suya se escapó Uh, bien y con la martillera Ey, el pato se lo fumó Hay que comprar otra vez El dispensario está cerrado Uh, pues toca capear pa'l que se va al caser El dispensario está cerrado Uh, pues toca capear pa'l que se va al caser El día mismo se bajó Y lo pidió Conocí a todos los líderes, hasta nos saludó La pantalla en la teta Ya me apretó Y también como te elijo Pa' perrearla Comer los tiempos de marquesina Pa' bajo y pa' rita Pa' bajo y pa' rita Pa' perrearla Comer los tiempos de marquesina Pa' bajo y pa' rita Pa' bajo y pa' rita Mami, yo lo sabía Que tú eras una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche hasta por el día Mami, yo lo sabía Que tú eras una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche hasta por el día Los dos bien arrebatados Bien arrebatados Bien arrebatados Bien arrebatados Los dos bien arrebatados Bien arrebatados Bien arrebatados Bien arrebatados Estamos bien arrebatados, los dos compartiendo la misma nota, no te quiero una bella con que lo hayas disimulado. Por eso te escogí, no tuviste que hacer try-out y voy a sobarte todo a más que un pan sobao. Y estamos en el 2020, pa' abajo y pa' arriba afeitao. Así es que motiva ese almacente, lo tengo supervisado. Voy pa' ti pa'l lado y voy encapuchao, a criterio pa' dentro y pa' afuera. Si es pa' manejarte el culo, úsame que no me siento usado. El dispensario está cerrado, pero conozco una cone con melaza que nunca se me esclachao. Todo el mundo la ha tirao, ninguno la ha conectao, pero esta es pa' perrearla. Como en los tiempos de marquesina cosudao, terminamos el cuarto quarter, sin descansar. Seguimos pa' lo vuelta impegao, todo lo de ella lo ha goceao, no ha chapeao. En la presión del que hace está probao. Trago arriba, la baby que está en activa, ey. Mano arriba, pa' los enemigos, ey. Bala arriba, si quieres fumar, traje híbrido se activa, ey. DJ Yayo, DJ Yayo.